Bienvenidos a Estación Blaugrana, hoy fue el primer entrenamiento del Barça con Xavi como entrenador, repasaremos las normas que implementará y lo que se dijo en el primer encuentro con los jugadores. Esta mañana en Barcelona Xavi se presentó y dio sus primeras palabras frente a los jugadores, obviamente no estaba el plantel completo por la fecha FIFA, pero si estuvieron presentes los jugadores lesionados y gran parte del primer equipo. En estas palabras Xavi dijo algo muy similar a lo dicho en su presentación, donde se cambiará la dinámica para mejorar el ambiente dentro del vestuario, tener mejores resultados y que los jugadores tengan una idea clara de lo que es portar la playera del Barcelona y como se debe de jugar. Para que esta dinámica cambie a mejor las normas que implementará son las siguientes. 1. Los jugadores tienen que estar hora y media antes del entrenamiento para desayunar con tranquilidad, preparar los entrenamientos y poder realizar algunas charlas individuales para comentar aspectos del trabajo, el control de llegadas lo realizará el delegado Carles Naval. 2. Xavi es el primer en dar ejemplo y todo su staff técnico, por lo que tendrían que llegar dos horas antes de los entrenamientos con el objetivo de que cuando empiecen a llegar los jugadores ya esté todo preparado para iniciar su sesión. 3. Los jugadores comen en la ciudad esportiva. Todos los futbolistas han de almorzar y comer en el comedor de las instalaciones bajo los parámetros marcados por los nutricionistas del club. Una correcta alimentación puede evitar lesiones y mejorar la preparación física. 4. Habrá multas a los jugadores. Si se llega tarde a un entrenamiento pagaría una ascensión leve de 100 euros, a la segunda 200, pero si se repite una tercera vez se elevaría a 400. En la época de Luis Enrique algunos alcanzaron los 6 mil euros de multas en una sola temporada. 5. 48 horas antes de un partido no se puede llegar tarde a casa cuando el equipo está a dos días de jugar un partido. Se prohíbe llegar más tarde de las 12 de la noche. 6. Se juega como se entrena y la meritocracia es el único camino hacia el éxito. Solo los que mejor entrenen y que más compromiso tengan son los que tendrán opciones de ser titulares. El resto estará obviamente en el banquillo y en el peor de los casos irá a las gradas. 7. Los futbolistas pueden tener otras facetas que no sean lo futbolístico, pero si está afectando su rendimiento tendrían que ser supervisadas estas actividades. 8. Prohibidas las actividades de alto riesgo. Este tipo de prácticas se sancionarán como falta muy grave y pasarían al departamento jurídico, el cual lo considerará como un incumplimiento flagrante de su contrato. 9. Los jugadores tienen que ser los primeros en dar el ejemplo, se deben demostrar empáticos con los aficionados y se prohíben actitudes que no van con la filosofía del club. Durante los viajes han de cumplir con las normas de conducta y fomentar en todo momento el barcelonismo. Sin duda estas normas servirán para regresar al nivel de trabajo que se debe y poder aspirar a la excelencia y la exigencia necesarias para ganar títulos. Y bueno hasta aquí el video de hoy, la llegada de Xavi genera mucha ilusión en el barcelonismo y es algo que muchos no entienden, pero la verdad es que ese es su problema. Nosotros como afición debemos apoyar a nuestro equipo, apoyar a Xavi y disfrutar, porque es lo que va a pasar, vamos a disfrutar otra vez. Suscríbanse que estamos a nada, muy cerca de llegar a nuestros primeros mil suscriptores, gracias a todos los que se han suscrito y que han aportado para que este canal siga creciendo. Activen la campanita para que no se pierdan de ningún video, síganos en nuestras redes sociales, yo me despido, visca el Barça. ¡Suscríbete al canal!